El Títeres Soy el maestro Alberto Palmero Soso, soy titiritero, llevo 50 años dedicado al arte de los títeres. Los títeres son preciosos, los títeres llevan muchos años. Esto, como decía una vieja amiga mía, llevan 3.000 o 5.000 años con nosotros y hoy vamos a hacer unos títeres preciosos. Los vamos a hacer de hojas, tenemos hojas de colores, pueden ser también hojas negras o pueden ser hojas blancas también. Pero vamos a recortar y vamos a hacer figuras, figuras que solamente vamos a utilizar la tijera y el papel. Bueno, listo, solamente primero pongo en mi mente que voy a hacer. Imagínense que voy a ver que doy un corte aquí y cada vez que doy un corte, vean, doy un corte, le quito un pedacito. Doy un corte, lo pongo alegre o lo pongo serio, lo voy a poner alegre y le doy otro cortecito así bien bonito. Siempre le voy a quitar un pedacito al corte que hago. Entonces le voy a hacer hacer aquí, le doy otro corte y hago otro cortecito. Y vean, así, y entonces le voy a hacer los ojos. Doblo, no tengo miedo, si se deja perder utilizamos otra hoja, no pasa nada, no ocurre nada. Todo tiene que ser con tijera, no hay lápiz, no hace falta los lápiz acá. Y entonces ya tenemos aquí una figura. Ahora le queremos hacer, vamos a hacerle a ver qué podemos hacer aquí. Le doy un corte, si le quiero hacer aquí barba, le voy a hacer barba. Fíjense, fíjense bien, cada vez que doy un corte siempre le quito un pedacito, siempre. Hago así, le quito y le quito otro pedacito. Voy a hacer aquí, siempre un corte y siempre le quito como una lasquita para que pueda jugar la luz. Después cuando ya creo que estoy listo, 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 aún me queda algo más, me queda aquí. Aquí le voy a hacer otro cortecito así bien bonito, lo voy a hacer así. Es cortar sin miedo y vean qué cosa más interesante sale. Miren, una máscara. ¿Vieron? Pero puedo hacer maravillas también. Vamos a hacer un animal, a ver qué podemos hacer aquí con un animal. Fíjense que es una figura geométrica totalmente, aquí tengo un rectángulo. Entonces le voy a hacer así, voy a pensar. Un gato, vamos a ver si sale un gato. Le hacemos así, le hacemos así. Aquí está. Le vamos a hacer la nariz. ¿Qué dijimos? Que cada vez que damos un corte, un corte le quitamos. Un pedacito le vamos a quitar. Ponemos al gato alegre porque los gatos siempre están alegres. Así. Entonces, para doblar, para hacer los ojos, doblamos un tantito así y sin miedo, no pasa nada. Ahora, se echa a perder, volvemos a utilizar otra hoja. Esta es la maravilla de ir a... Cuando erramos, aprendemos muchísimo. Entonces, aquí está. Ya casi está el gato. ¡Ah! Le faltan los bigotes al gato, creo. Que le faltan los bigotes. Hacemos aquí. Cortamos. ¡Ay! Cortamos acá. Hacemos así. Hacemos así. Y así. Recuerden, esto es papel. No pasa nada si se echa a perder. Y entonces, aquí abrimos. ¡Ah! ¡Ah! Y sale el gato. Pero aún, aún, aún lo podemos detallar más. Entonces, recuerden, cada cortecito le hacemos así. Un cortecito y le quitamos un pedacito. Un cortecito y le quitamos un pedacito. Un cortecito y le quitamos un pedacito. Un pedacito y otro pedacito. Las orejas, ahora los cortes más pequeñitos. Así. Con la puntita de la tijera nada más. Así. Y acuérdense, no tiene que quedar con precisión geométrica. Es al gusto de ustedes. ¿Sí? Y no pasa nada si se echa a perder. Siempre lo repito porque siempre tenemos miedo que se nos vaya a echar a perder la hoja. Y ahora, la decoración es más bonita. Vean. Y son hojas simples. Miren qué belleza de gato. Qué preciosidad. Pero, además de eso, aún le podemos hacer más detallitos. Le podemos detallar la nariz. Así. Le hacemos cortecitos bien bonitos. Bien chiquititos. Así. Bien pequeñitos. Y miren lo que salió acá. Qué gato más precioso. Bueno, puede ser un gato o puede ser un tigre. También. Bien. Pero fíjense que son hojas de colores. Ahora, otro color. Este color gusta mucho. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué hacemos aquí. Ahora lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a poner así. El rectángulo que sea más grande. Así. Chin, 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 chin. Chin. Así. Ahora, le hacemos nariz. Sí. Le damos un qué. Un corte pequeñito. Damos otro corte también aquí así. Y damos otro corte. Siempre se tiene que ver. Damos un corte, damos otro, damos uno y damos otro. Siempre le vamos a quitar una lasquita. Es importante porque si no, después no se ve el dibujo que estamos haciendo. Entonces, quiero hacerle las orejas. Le voy a hacer así. Y le hago así. Sí. Este señor puede tener barba si quiere. Si queremos, la hacemos con barba. Así. Aquí. Así. Y aquí. Así. Ya va saliendo. Este lo vamos a poner serio. A ver qué pasa. Qué ocurre. Lo vamos a poner así de mala cara. Así. Así. Vale. Le hacemos bigotes también. Así. Le hacemos bigote. Le hacemos así. Y simplemente le cortamos un pedacito. Así. Otro. 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 Y otro. Y así. Ya. Vieron. Vamos a ver en esta primera parte a ver qué ocurre. ¿Cómo salió? Muy bien, ¿verdad? Pero aún fíjense todos los detalles que podemos hacerle. Con la misma tijera. Lo volteamos así. Y le damos un cortecito así aquí. Siempre vean. Uno. Dos. Uno. Y no tienen que ser iguales. Así. Pueden ser disparejos totalmente para que tengan más belleza. Además. Así. Es jugando siempre con la tijera. Entonces. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la nariz del gato? Ahora le vamos a hacer aquí lo mismo a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Hacemos así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí después? Que cuando se abra. Más decoración hay. Los espacios vacíos. Son por donde entra la luz. Y los espacios llenos donde está el color. ¿Les gusta? Y esto lo podemos hacer todos. Aquí ya tenemos tres figuras. Vamos a poner. ¿Dónde está esta? Esta va aquí. Así. Aquí. Vamos a hacerlo. Así. Bueno. Lo que hemos visto lo podemos hacer muy fácilmente en la casa. Puede ser con papeles de colores. Puede ser papel blanco. Lo podemos hacer con cartulina también. Lo podemos hacer con cajas de galletas. Con cajas recicladas. Con cajas de leche también. Las cortamos. Las aplanamos. Y hacemos simplemente. El dibujo lo vamos haciendo con la tijera. Y es bien fácil. Son títeres geométricos también. Esto. Podemos sacar de una figura redonda. Ya por último podemos hacer así. Doblamos. 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 Y aquí. Y volvemos a doblar. Y hacemos así. A ver si me sale. Primera vez que lo hago. Vean. Ya casi tengo una circunferencia. No está tan precisa, pero está más bien así. Le hago así. Y le hago igual. Le hago un cortecito. Le hago otro cortecito. Así. Lo pongo contento. Así. Le hago los ojos. Ah, sí. Me falta aquí un cortecito aquí. Le hago los ojos. Así. Y ya casi se nos va el tiempo. Espero que se hayan divertido. Espero que lo hagan en casa. Espero que no se aburran. Tenemos muchas cosas que hacer con las tijeras. Tenemos mucho papel en las casas. Hasta con papel periódico lo podemos hacer totalmente así. O con libretas que ya no utilicen podemos recordar también así. Y colorín colorado. Este taller ha terminado. ¿Qué les parece? Les mando un saludo. Les mando un abrazo bien fuerte. Hay que cuidarse. No hay que salir a la calle. Recuerdenlo. Tenemos que cuidarnos todos. Hasta luego. Muchas gracias.